Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi blog y en este caso, en la semana fantabulosa que como os comenté, pues la semana fantabulosa iba a ser de, pues eso, vídeos de favoritos pero bueno, realmente la esencia de la semana fantabulosa era tener un vídeo cada semana y hoy viernes, pues la verdad es que no he tenido ocasión de grabaros un favorito pero tenía pendiente subiros el blog del fin de semana pasado donde pues yo, como buena persona humana, cumplía años y entonces estuve grabando todo ese fin de semana y me apetecía compartirlo con todos vosotros y claro, pues tenía regalitos y tenía cosas y no quería dejar que pasara más tiempo así que lo he incluido en esta semana fantabulosa pues los fantabulosos 29 años que he cumplido espero que os guste y nada, por ahí también os meto algunos planos extra de los regalitos que recibí de algunas compritas que hicimos ese fin de semana espero que os encante muchísimo mi fin de semana de cumple y nada, dentro vídeo hola chicos y chicas, ¿qué tal? bueno, pues comienzo a grabar un nuevo vlog mirad qué pintas tengo y es que me acabo de salir de la ducha es 17 viernes, son las 5.03 de la tarde y es que, bueno, pues este comienza el fin de y pues es que es mi cumple, ¿sabéis? y nada, pues he empezado a grabar ya por la tarde porque esta mañana no he hecho cosas así muy interesantes y nada, pues me estoy arreglando para irnos a Ronda que nos vamos para estar este fin de con mi familia y bueno, pues poder celebrar mi cumple con ellos así que si te interesa ver cómo es mi fin de cumpleaños pues quédate porque comienza mi fin de bueno, creo que ya lo he dicho en alguna ocasión y es que odio profundamente dentro de mi ser el momento a hacer maleta es algo que no puedo con mi vida o sea, nunca sé bueno, sí, siempre sé que necesito todo lo que tengo en mi casa y la maleta es muy pequeña mira ahí FM Cantero y entonces pues es un momento horroroso porque nunca sé qué es lo esencial porque para mí todo es esencial así que nada un desastre total en la obra de la maleta bueno, ahora ya sí estoy un poco más digna de vuestra presencia y nada, pues como veis la maleta todavía vacía y voy a echar unas cuantas cosas no me voy a complicar la vida y nos vamos directamente es que muero de ganas por llegar ya a Ronda así que maleta y coche buenos días chicas es sábado y ayer la verdad es que ya cuando llegué a Ronda no grabé más porque se me olvidó un poco y aparte es que estuve visitando a mi familia uy, voy a estornudar creo es que estoy un poquito resfriada pues eso, estuve visitando a mi familia y ya entre que estuve en una casa y en otra fui a comprar con mi madre y tal pues la verdad es que no, ni me acordé ni me dio tiempo básicamente pero nada ya hoy es sábado me he levantado hoy súper tarde son las once y media pero es que no no os podéis hacer una idea lo dormidísima que estaba estaba ahí en trance así que bueno pues vamos a desayunar bueno vamos a me estoy vistiendo y vamos a ir a desayunar y vamos a pasear por Ronda así que bueno pues os voy a llevar conmigo para que veáis lo bonita que está Ronda ahora y lo agradable y lo maravilloso que es pasear por la calle de aquí le decimos la calle la bola porque bueno ya os contaré cuando estemos por allí la anécdota de por qué se llama la calle la bola y nada más pues voy a terminar de vestirme y vamos a desayunar bueno chicas pues ya hemos desayunado y hemos bajado como os había comentado antes a la calle la bola y nada nos gusta aparcar aquí en este parque porque es maravilloso en el centro centro y bueno no sé al F.M. Cantero ¿qué le apetece hacer? pues el paseito ¿y dónde vamos? allá con paseo la calle la bola ¿y qué vamos a ver? pues el escaparate y lo voy a tomar un vermurro ah sí sí nos encanta tomar vermurras eso que has dicho Kari y a lo mejor vemos otro regalito de que un pleno lleva bichito eso no lo sabía yo bueno pues ya estamos en la calle la bola y como veis es una calle súper larga y recta prácticamente donde bueno pues casi todo ronda pasea por aquí porque es un concepto de centro comercial abierto el tema es que en una de estas tramos había una tienda que tenía una pelota roja a modo de de cartel ¿no? y era pues la calle de la bola porque había ahí una bola roja gigante y ya no está pero bueno se le ha quedado el nombre también hay una leyenda anterior de que una vez nevó y desde el principio de la calle la bola hicieron una pequeña bola de nieve y la echaron a rodar por aquí hasta que llegó al final y ya se hizo una gran bola de nieve esa pues también por ahí dicen que se llama la calle de la bola como estáis viendo hay un ambiente increíble bueno chicas pues nos hemos sentado aquí en una mesita a tomar un vermouth porque a FM Cantero le gusta mucho venir a Ronda a tomar un vermouth a la hora del aperitivo y nos hemos sentado en un sitio que se llama Casa Mateo aquí en Ronda y bueno quería enseñaros un regalito que me ha hecho FM Cantero de Pandora y por el camino también hemos encontrado en la tienda Pampling que es una tienda de camisetas personalizadas de esas un poco frikis una camiseta del gato Chesai de la película Alicia en el país de la maravilla y eso que es preciosísimo y tenían también la lámina entonces pues nos hemos hecho con la camiseta para FM Cantero y la lámina para ponerla en el estudio así que no sé os la voy a enseñar a ver que os parece que es muy bonito bueno pues es que FM Cantero está justo ahí quería regalarme una cosita de Pandora para mi cumple y entonces aquí está el regalito yo tenía muchas ganas de un anillito de estos nuevos que han sacado por colores por meses y este es el de octubre yo quería el de marzo pero ya no estaba así que he cogido este color que es un cuarzo opalescente y me gusta mucho el brillito que le da cuando le da la luz que ahora mismo aquí no me da una luz buena y este ha sido el regalito de FM Cantero aparte de la cámara y esta es la funda de la cámara que me regaló FM Cantero que os dejo el enlace en la cajita de información que la compré en Amazon y me salió súper barata y me encantó queda preciosa muy tipo vintage que ya os la enseñé en las redes bueno ya luego os enseño en la casa la camiseta del chesei del gato chesei porque es que aquí no como que no esta es la lámina y también vais a ver la camiseta y es que había hasta cajitas de caramelo nos quedamos súper enamorados del gato la verdad así que luego os enseño y nada vamos a seguir tomando nuestro vermouth y a disfrutar de rondo bueno chicas son las 4 las 5 y media de la tarde y ya hemos comido y creo que desde que os he grabado al mediodía el vermouth no hemos parado de comer porque hemos ido a comprar unos encurtidos para el almuerzo y luego hemos estado almorzando en casa de mis padres un arroz buenísimo y hemos quedado ahora para tomar café con mi hermana y Pablo que vienen justo por allí así que pues eso y después vamos a ir a sacar a los peludos a darle su paseo y creo que tengo sorpresa de cumpleaños esta noche pero no me cuentan nada y nada aquí están los chicos con los que hemos quedado y vamos a tomar un cafelito nos hemos pedido todas estas cosas buenas así que ahora a disfrutar pues estamos aquí en casa que ya volvimos de merendar y sacamos a los perrillos me he duchado y todo eso y me he puesto el pijama porque bueno son las ocho y media y a las nueve hemos quedado en casa de mi hermana para algo misterioso para mi cumple pero me está entrando un sueño que quiero dormir estoy cansada y entonces me encuentro en ese momento de pereza de no querer ponerme otra cosa que el pijama que ya lo tengo puesto así que bueno me quiero dormir tengo mucho sueño y FM Cantero está justo ahí jugando al Babel Witch no Babel Witch Babel Witch que friquicillo y nada mirad quien acaba de llegar Rumi y Ale le pica la cucurota bueno pues en un ratito me pongo las pilas y me voy a esa en un ratito bueno ya hemos quedado a las nueve y son las ocho y media que me han preguntado que por qué no cogen más la cámara Kari y yo por qué no cojo más la cámara sí pero por iniciativa para que no pierdas para que no pierdas seguidores pero bueno pero no porque a ellos les gusta también que tú salgas tú perteneces a mi vida ya 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 yo encantado de pertenece a tu vida pero yo tenía que contar así poco bueno manitas arriba si FM Cantero tiene que salir más o manitas abajo si por el contrario debe de de no salir claro y bueno pues nada eso que nos tenemos que poner las pilas ya porque nos tenemos que ir a una quedada secreta no sé que estarán organizando por ahí así que bueno pues ya nos iré contando bueno acabamos de llegar y ya me han hecho llorar mira que testero tan bonito con fotos de nuestra vida y aquí han hecho hay han quitado la tarta bueno hay había una tarta ahí y aquí regalitos y bueno pues toda mi familia aquí ha sido una sorpresa y nada herdeo traicionero esta es mi tartita ¿qué es lo que es esto? Tinito a veces una palabrita ¿ah? Tine a ver Tino Tino ¡sus! mire que bonito el Tine Tuno ¿qué ha pasado? ¡ay! ¿qué? ¡tacío tú! ¿qué ha pasado? aquí te le voy a dar un daño feliz y me va a hacer escuchar las fotos no, no ¿qué ha pasado? que ya eres muy mayordito y vos no, por lo que me haces de rabia sí, claro tú no haces de rabia nada antes venga una dos y tres cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz bueno 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 en esto que me cuela aquí yo en el vlog para enseñaros qué regalitos recibí ese ese día de mi cumple que me dieron ahí mi familia una sorpresita muy agradable y bueno quería enseñaros pues los regalitos que he recibido pues eso en mi cumple esta mochilita de Parfue saben que me encanta esta marca así que esta mochilita me encantó tiene un color súper primaveral también esta muñequita de Amigurami que yo a mi madre la traía loca diciéndole que me hiciera una y por fin me la hizo y me encanta es preciosa y bueno el anillito que ya os había enseñado antes falta una camiseta que me regalaron de encuentro y que tenía que podéis ver en uno de los vídeos de la semana fantabulosa que es blanca así un poco caladita y todos los regalitos me han encantado buenos días bichetillos hoy es lingo son las 11 menos cuarto y bueno pues ayer ya es que llegamos tarde a casa y no me he despedido de ustedes pero lo pasamos muy bien y fue una sorpresa muy bonita la que me tenían preparada mi familia y nada pues hoy yo quería invitarlos a desayunar íbamos aquí a una cafetería que hay cerca de casa y vamos todos a desayunar también así que bueno pues se está haciendo un fin de semana muy completo de comer muchísimo y de pasarlo muy bien en familia así que vuelvo a digo mucho así que así que así que así que pues nada vamos a desayunar y después de desayunar estuvimos en lo que llamamos nosotros en Ronda el zoco que es lo que más comúnmente se conoce como mercadillo pues son las 2 de la tarde y finalmente bueno nos quedamos aquí a comer en Ronda y cogemos esta hora para salir de vuelta a casa porque hay menos tráfico así que lo he dicho otra vez así que lo he dicho otra vez no quería decirlo y lo he dicho bueno pues eso que nos nos volvemos a Ronda vaya nos volvemos a Churriana y no sé si esta tarde íbamos a ir a ver la peli de La Bella y la Bestia bueno es que no sé si tengo muchas ganas aún hoy esta tarde va a ver lo más grande va a ver La Bella y la Bestia sí a lo mejor lo dejamos entre semana cualquier día entre semana es que pues drenada al día de mi cumple yo la quería ver pero como volvemos a venimos a Ronda pues ya no la vimos pero bueno en cualquier caso queremos verla y yo quiero verla y nada no sé esta tarde creo que tenemos bueno a lo mejor nos tenemos a dibujar letritas tenemos pendientes los retos de Leteride y Caligrafía sí iba a decirlo otra vez iba a decirlo otra vez pues eso que vamos a hacerle trita lo más seguro esta tarde y bueno a ver qué tal el viaje habéis visto como Barro medio dormido encima de su hermanito hora de la siesta perruna perruna qué cara lo de Romeo Romeo qué bonita esta madre el Tiro mira qué caritito ahí hay otro Romeo Tiro está dormido la siesta mi niño mi chico que bien dormido la siesta ella oye qué cara es la de Romeo vaya aplazado bueno chicas pues después de la pequeña siesta de los peludos que hemos estado viendo un poco la tele nos ponemos a hacer letritas yo estoy aquí un poco inspirándome porque no sé hoy no tengo ganas de hacer flores pero quiero hacerlo porque quiero tener al final de mes todas las flores ahí preciosas y maravillosas pero hoy es madre selva y como que no no creo que me salga muy bien la verdad y bueno pues mañana bueno esta semana quería comentaros que esta semana que entra quería hacer la semana fantabulosa aunque no estoy muy segura de llamarlo así porque voy a subir un vídeo cada día de esta semana con mis 10 favoritos de pues no sé mañana voy a comenzar con mis 10 favoritos veganos así que lo he vuelto a decir no no he dicho otra vez así que bueno pues eso que quiero subir mis 10 favoritos de cosas durante esta semana y bueno pues espero que estéis ahí a topes porque es que últimamente veo muchos vídeos de favoritos y creo que esta semana entonces se la quería dedicar a los favoritos de marcas y de cosas espero que os guste la idea y nada comentadme si realmente os apetece que haya un vídeo cada día de esta semana como dices 10 favoritos de cosas bueno chicas pues ya he terminado de dibujar y os voy a enseñar un poquito lo que he hecho para los retos que ya sabéis que estoy ahí como un poco metida y las flores que pensaba que no me iban a salir tan bien al final pues oye no me han quedado tan mal y estoy hasta yo orgullosa de como me han salido os voy a enseñar bueno pues aquí está el de Anna Cool Teacher que hoy tocaba la canción de Flor Pálida que es de Mar Anthony o por lo menos eso es lo que yo he encontrado por internet y bueno es así muy sencillita y pero bueno me apetecía así algo sencillo lo he hecho con la pluma y como veis pues es muy sencillo con la pluma todo bueno todo no solamente las palabras y esto lo he hecho con Tombows y luego con el pincel lo he difuminado un poco y listo y luego esta hoy tocaba Madre Selva y he hecho esta flor con Tombows también los difumino con acuarela y perdón con el pincel y listo este ha sido el resultado de hoy y bueno pues este pensaba que no me iba a salir y al final pues estoy bastante contenta con el resultado y nada voy a editar las fotitos que he hecho y las voy a publicar bueno y yo chicas por mi parte voy a dar por finalizado el vlog de este finde que bueno no ha sido tan tan interesante como el día de playa del finde anterior pero bueno es que era mi cumple y me apetecía mucho pues compartir con vosotras como ha sido creo que me ha faltado por enseñaros algunas cosas pero quizás lo haga en otro vlog porque hoy ya estoy un poco cansada y como os digo voy a dar por finalizado el finde así que en otra ocasión lo he vuelto a decir chicas lo he vuelto a decir así que no por favor como me quito esa manía es horrible pues eso que ya os lo enseño en otra ocasión o por las redes sociales o incluso creo que lo haré por instagram si os interesa saber que regalitos he recibido en mi cumple y nada más que os mando un beso gigantesco y que nos vemos muy pronto en un próximo vlog ¿vale? un besito un besito un besito un besito un besito un besito